Bien, buenas tardes a todos y a todas, estamos con María Fernanda Castro, ella es periodista, politóloga, vive en Perú y es peruana, y bueno, nos estamos conectando con ella para que nos comente un poco en relación a las elecciones, a esta segunda vuelta, recordemos que la primera fue hace casi dos meses, el 11 de abril, y que llegaron a la segunda vuelta Keiko Fujimori, que es candidata por la Fuerza Popular, y Castillo, que es profesor y es candidato por Perú Libre. Y en estos momentos todavía estamos charlando un poco, antes de que empiece la entrevista, este tan ajustado resultado que hay para uno y para otro en estos momentos que estamos grabando, daría un 50,1 para Castillo y 49,8 para Keiko Fujimori, pero todo esto va cambiando alrededor del conteo de votos, así que bueno, primero que nada agradecerte por esta entrevista, acá, nosotros estamos en Mendoza, en Argentina, en la provincia de Mendoza, hay muchos y muchas inmigrantes peruanos, están más que nada acá en la zona de Guaymallén, que es donde nosotros vivimos, y queríamos, bueno, que nos cuente primero una apreciación de lo que fue este proceso desde el 11 de abril hasta la fecha. Bueno, ante todo, saludarte a ti y a las personas que te ven, que nos ven a través de tu plataforma, y agradecerte por la invitación para poder conversar un poco sobre las elecciones en el periodo, como bien has dicho, el resultado está muy apretado, y a veces, digamos que los analistas, y además, bueno, este falampe no se pronunció al respecto, pero quien sí se ha pronunciado son los diferentes analistas y quienes han estado desarrollando estas encuestas a boca de urna, y los conteos rápidos, lo que se proyectaba desde un inicio era que iba a haber un empate técnico. Igual, en este proceso, o sea, así estén demasiado pegados, lamentablemente, la decisión puede ser hasta por un voto. Entonces no es, no se repetiría, por ejemplo, ningún tipo de proceso, ni nada de eso, sino que un voto, o sea, la mitad más uno, presidente de la república, ¿no? Bueno, me repites, por favor, la pregunta que me... Bueno, me repites, por favor, la pregunta que me... No, no, ¿cómo se había vivido esta transición o esta campaña, más que transición, entre el 11 de abril y la fecha de la segunda vuelta? Bueno, entre el 11 de abril y esta fecha ha sido bastante, digamos, tenso, ¿no? Tenso entre ambos aspectos, es decir, tenemos por un lado a los... bueno, el voto fuerte de Keiko Fujimori tiene... ella tiene un voto sólido desde hace años, igual nunca pasó de la segunda... o sea, nunca ha llegado a tener un mandato, pero bueno, ha sido de segundas vueltas, es así, ¿no? Ha sido a perder de las segundas vueltas. Y no es poco el porcentaje que manejaba de, digamos, de votos sólidos. Entonces este sector siempre ha tenido una postura bastante radical en relación a su afinidad con Fujimori. Y fue jalando, de alguna manera, a ciertos votantes que eran de centro, a ciertos votantes que eran de otras en las políticas, ¿no? Que en la primera vuelta votaron por la pesaliada, o que votaron, de repente, por algún candidato que era de derecha, ¿no? Habían varias en las políticas en la primera vuelta. Entonces, este, muchos de estos votos terminaron siendo, de alguna manera, endosados, ¿no? Incluso apoyo de parte de partidos como el APRA y partidos como, incluso, el de Acuña, ya no había un nombre, AP, Alianza para el Progreso. Ellos, conforme se iba acercando a la fecha, le fueron dando, digamos, la confianza a Keiko Fujimori. Y, bueno, no sé exactamente cómo es la disciplina dentro de su partido, pero entiendo de que sí, una buena cantidad de los votos de los que son militantes de esos partidos estaría siendo parte de los son de votos que ahorita está teniendo Keiko Fujimori. Por otro lado, en el caso de Castillo, Pedro Castillo, de Perú Libre, fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Yo, personalmente, también voté por otro candidato, no por él, en la primera vuelta. No teníamos tanta información como la que nos dio, digamos, los resultados de la primera vuelta con su llegada a la segunda vuelta. Es decir, había un Perú que no estábamos mirando. Esto es lo que han repetido todos los analistas, y lamentablemente le hago eco, y tienen razón. Lo que pasa es que la capital es demasiado, digamos, privilegiada en comparación de las regiones. Y al mismo tiempo, tenemos el problema de que, por más que existe el canon, por más que existan políticas de redistribución y también de centralización, nuestra política sigue siendo centralista. Ahí debería hacer una cosa, perdón, no me voy a ir en relación a eso, porque me parece interesante, digo, para quienes no conocemos, en mi caso, Perú. ¿Cómo se distribuyen esos votos, teniendo en cuenta que hay tres zonas, o tres regiones como bastante diferentes, que son la costa, la selva y la sierra? Digo, sí. ¿Si esos votos están marcados para uno de los dos partidos, o está más dividido? Ya, mira, nosotros nos dividimos en 24 regiones, que también, dependiendo de la etapa histórica, le dicen o regiones, o gobiernos regionales, o gobernaciones, bueno, es lo mismo. Se llaman exactamente iguales 24. Tenemos Lima, Lima Metropolitana, dentro de Lima está Callao, que es una provincia constitucional, que es el puerto principal de nuestro país, yo soy Chalaca, y Chalaca es el gentilicio del que vivió, o nació, o creció en Callao, es bien regionalista, pero ya, de ahí, de eso, tenemos otras provincias, que también, como bien dices, tenemos las que son costeñas, las de la zona serrana, y de las zonas selváticas, ¿no? Sin embargo, la redistribución de los votos, y también no sé si se puede ver cuando hacemos análisis en relación a la votación por parlamento, en el caso del parlamento, se nota más, lo que tiene es una redistribución, digamos, la cifra repartida tiene que ver, en ese caso, con la densidad demográfica. ¿Por qué? Porque hay una cifra en relación a la representatividad. Por eso Lima, de alguna manera, es casi un tercio de lo que vendría a ser la votación que necesita un candidato para poder ser presidente de la república. Lima, tiene demasiada población por metro cuadrado. De hecho, antes que hubiera el tema, digamos, de la migración de extranjeros hacia nuestro país, que es lo que ha pasado a nivel latinoamericano con el tema de Venezuela, que sí es un problema a nivel continental, porque no somos países de primer mundo que podemos abastecer con todas las comunidades a quien pide ayuda. Lo que tenemos es que siempre hemos tenido una historia de migración desde los diferentes departamentos y provincias externos a Lima, hacia Lima. Entonces, por eso Lima se sobrepoblaba. Incluso tenemos ese problema, o sea, por varias razones. Lo habíamos tenido en los 80, la razón era que había terrorismo, y mucha gente viviendo de su provincia, se venía a Lima. También tenemos problemas desde el nivel educativo. Se supone, o sea, son muy poquitas, digamos, las mejores universidades en nuestro país. Casi todos están en Lima. También están en las principales ciudades, por ejemplo, en Arequipa, en diferentes ciudades, tienen muy buenas universidades, pero incluso hay esta creencia, digamos, cultural, de decir que en Lima están las mejores, y por eso tenemos mucha migración de provincia hacia Lima, y pocos regresan hacia sus provincias. No sé si ahí te dejamos. Sí, 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 sí. Y en relación al conteo de votos en este momento, y lo que queda por contar, digo, ¿qué porcentaje hay? El señor Castillo, o sea, al 100% de actas contabilizadas, ha ganado en Apurímac, Puno y Tacno. Y ha ganado, no por poco, ha ganado por, digamos, el mínimo ahí ha sido 72%, y el máximo ha obtenido 89%, es bastante. Mientras tanto, ha ganado, se encuentra, digamos, casi, digamos, con visos de ganador en 13 departamentos más, que son Amazonas, Anca, Chariquí, Payacucho, Pajamarca, Cusco, Huancabrica, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y San Martín. Lo cual es bastante sucesivo, porque durante la elección pasada, las residencias anteriores, donde también participó Keiko Fujimori, le dio bastante fuerza a la selva. Lo digo por el departamento de San Martín y Madre de Dios. Ahorita, Loreto, que es, digamos, la zona más grande de la selva geográficamente, no sé si poblacionalmente necesariamente lo desea, todavía están muy pegados, están muy cerca, con 49 y 50%. Pero todavía las actas de estas zonas no se han cerrado. Entonces, estamos esperando, porque como bien aviso el director de la OMP, el jefe de la OMP, Piero Correto, lo primero que se cuenta son las mesas, que están más cercas a los, creo que son 104 o 160, más o menos, bueno, menos de 200. Pero son como locales de la OMP, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que están cercanos, digamos, a ellos, ¿no? O sea, es decir, aquellas zonas más alejadas, nuestra geografía es bien complicada, todavía no han sido contadas. Y en este caso, como tenemos un candidato que tiene una fuerte presencia en las zonas rurales de nuestro país, si el voto rural es definitivo, ¿no? Además, porque son muy pegados. Entonces, vale esperar, por lo tanto, el señor Castillo hace poco acaba de anunciar que iba a posponer su conferencia de prensa. Y creo que lo he hecho justamente por eso, porque a pesar que estamos en el 94,8% de la contabilidad de las actas, ese porcentaje restante todavía es importante para definir quién va a ser el presidente. Y no hacer, digamos, falsas celebraciones, como ya más o menos ha pasado en la noche pasada. Hubieron algunos conflictos en Centro de Lima. Sí, estuvimos viendo y siguiéndolo anoche un poco por Telesur, y veíamos alguna de esas imágenes, también escuchamos a los analistas, y qué perspectivas tenés vos o creés que... o qué es lo que se puede dar en caso de que gane uno u otro, digo, teniendo en cuenta todos los antecedentes de estos últimos años en Perú, de la cantidad de presidentes que se han cambiado, el papel del Congreso en relación al Poder Ejecutivo. Bueno, ante todo, sobre Keiko Fujimori, ella, como bien dicen, no ha gobernado nunca, pero fue primera dama durante el gobierno de su padre, lo cual no es poco, y eso porque cierta participación la tenía en el gobierno de su padre. Y además, cuando su bancada ha sido mayoritaria, ha demostrado determinados comportamientos, como un control, una captación del Congreso, que eso pasó con el Congreso anterior, lo cual nos ha regalado cerca de cuatro presidentes, tres presidentes en tiempo récord, como ustedes también seguro vieron el año pasado, en noviembre, donde, bueno, cero marchas, fue sumamente terrible, interesante para un científico social, pero terrible para el país. Entonces, teniendo en cuenta ese antecedente, no, o sea, por más de que se piden unas disculpas, hay una práctica que la respalda, ¿no? Es decir, incluso los poderes, el Poder Judicial, la Fiscalía, y los jueces califican al fujimorismo como una asociación de crimen organizado. Y si vemos a los candidatos que la han acompañado, tanto en el Congreso, en la fórmula presidencial, y también, digamos, en su equipo de técnicos, todos tienen antecedentes. O sea, además de ella, probablemente, si es que no sale ganadora, lo más probable es que siga su proceso, y ahorita la Fiscalía le ha pedido 30 años. O sea, si ella no sale ganadora, o se va del país, sinceramente, o probablemente, tenga que pasar 30 años en prisión. Bueno, en un eventual gobierno de ella, me parece que hay peligro de la división de poderes, por un lado, por el tipo de Congreso que tenemos ahora, donde hay presencia de Fuerza Popular, que es su partido, también hay una capacidad de hacer alianzas con otros partidos que son afines al pensamiento de Fuerza Popular, es decir, son de derecha, y eso dejaría en cierta minoría, digamos, a Perú Libre, a Juntos por el Perú, creo que el Partido Morado sí llegó a tener algunas curules en los asientos en el Congreso, que son como de centro, pero bueno, no son funcionalistas y difícilmente acumulen con ellos. Entonces, sí podría haber un tema del control del Congreso desde ella, es un Congreso afín, tan afín que no cuestionaría las decisiones presidenciales, y eso también traería problemas para el Poder Judicial, donde, por ejemplo, nuestro fiscal estrella, que es el señor José Domingo Pérez, que es quien se encarga del tema de los pollos blancos, de los agujeros activos, se vería en cierto peligro porque él está detrás, digamos, de esta condena de 30 años contra Keiko Fujimori. Entonces, es muy probable que hayan problemas políticos y administrativos de ese tema si es que ella sale electa. Igual, los luchadores de los derechos humanos podrían verse en cierta medida perjudicados porque, bueno, como tú comprenderás, las organizaciones de derechos humanos en el país han sido las que se dedicaron al aspecto judicial de encerrar a su padre. Entonces, no dudo que pueda haber en la represalia. De eso no hay una prueba, pero es una posibilidad por las prácticas que han habido en contra de los luchadores de derechos humanos anteriormente. Cuando ellos, por ejemplo, lo digo porque ya es un tema personal que lo conozco porque alguna vez he trabajado con ellos directamente. Por ejemplo, quienes se encargaban de los casos del grupo Colinen, que era el grupo paramilitar que tenía el gobierno de Alberto Fujimori en los 90, muchas veces, y estas señoras no estaban, se suponen, cerca, estaban prófugos, los abogados de derechos humanos han recibido hasta coronas fúnebres en su casa y algunos se les han metido, o sea, personas que tú ves que le han revuelto su casa, se han metido en sus hogares. Entonces, si esto ha pasado en gobiernos que suponemos que son democráticos y se supone que estas cosas no suceden, no sé qué podría suceder con ellos en un contexto donde el Fujimorismo tenga tanto poder. Y en relación a eso, una pregunta es que, claro, ¿qué puede, en caso de que gane Pedro Castillo, vos creés que se puede dar un cambio, una transformación a lo que viene siendo Perú en los últimos años, digo, de los 90 hasta ahora, con situaciones diferentes, pero un cambio real para Perú? Bueno, en el caso de Pedro Castillo tenemos un presidente que es más que todo representativo y reivindicativo para ciertas clases sociales, es decir, representar al campesinado también, una representación del magisterio, es decir, es muy importante para las luchas sociales dentro del punto de vista simbólico, pero en el punto de entreloje ejecutivo, que es lo que también nos importa de un presidente, todavía hay ciertas cosas que tiene que afinar Perú libre y lo está logrando en el mediano plazo, es decir, su equipo de técnicos ha logrado ciertas alianzas con Juntos Perú, bueno, con las diferentes agrupaciones que formaron Juntos Perú, porque Juntos Perú no estaba conformado por un partido histórico, sino que eran diferentes movimientos, estos movimientos también se han sumado a apoyar al señor Castillo, entonces, es una cuestión de, digamos, ir a un acomodo político, en el buen sentido de la palabra, para poder llevar a un gobierno con cierta armonía, el señor Castillo, a diferencia de su contendora, no ha ofrecido una cantidad exorbitante de bonos, porque para ofrecer un bono hay que hacer también un estudio, no solamente ofrecerlo por populismo, como sucedió en los últimos debates, entonces, hay cierto estudio al respecto de qué cosas sí se puede dar, tengamos en cuenta que tanto él como ella van a recibir un país en crisis, en el sentido de que venimos de una pandemia, venimos de una situación en la que se ha tocado el tesoro público del Estado, es decir, no es que esté a cero, pero tampoco es el tesoro público que hubiera recibido un gobierno en situaciones normales, entonces, también echar mano de eso es un poco peligroso, el otro que sí hay un riesgo es las reacciones a nivel internacional, ¿no? Dependiendo también del discurso del señor Castillo, eso es lo que nos podría suceder como país, veamos cómo le ha pasado a otros países donde los gobiernos no han sido de derecha, el señor obviamente es izquierdo, no ha dicho, todo lo ha dicho su grupo político, lamentablemente en este transcurso se ha satanizado mucho a la izquierda y se le ha apilado de terrorista que no tiene nada que ver porque es simplemente un tema ideológico, pero bueno, en margen de la intolerancia que se ha desempeñado durante esta segunda vuelta, yo espero, la verdad, que él sepa dialogar y que en todo caso su organización o el ejecutivo que elija llegue a un diálogo coherente a nivel internacional para lo que son los mecanismos de cooperación a nivel regional, pero con eso podría fortalecerse ante cualquier futuro eventual, creo que lo que le ha hecho teme acá que podría pasar. Ya tenemos un montón de terror entre comillas a nivel del dólar porque ha subido de maneras increíbles, no sé cómo sube allá en Argentina, sube terrible también y es una cosa de minutos a veces, alguna vez he tenido la oportunidad de visitarlos, pero nosotros solemos tener digamos en materia de soles a un dólar hasta antes de este proceso podía valer 3.65, 3.65, ahorita está casi 4 soles, es bastante para lo que normalmente hacemos. Para los peruanos es un escándalo, ustedes dirían ay por favor, esto no es nada, no es nada, pero bueno, es un escándalo para los peruanos, ayer un montón de bancos y de diferentes establecimientos que dan, no sé, porque tienen sus productos, diferentes negocios comenzaron a poner como, no es barricadas, pero es placas de hierro en la parte exterior de sus mamparas, porque no sé qué pensaban, pensarían de que se venían los saqueos o algo así, pero a mí me parece que es un poco de psicosocial y de estrategia de aterrorizar un poco a la población capitalina, porque a veces se ve más que todo en la capital, otro más centralismo hasta para aterrorizar. Y bueno, en el caso del señor Castillo tiene muchas cosas por hacer, empezando por, por ejemplo, hacer grandes investigaciones, o sea, promover investigaciones desde el lado de su gobierno, por ejemplo, por las injusticias que hubieron el 14 de noviembre donde tuvimos dos muertos, dos jóvenes, sin T. Bryan, eso se quedó detenido con el gobierno del turno, que es un gobierno que, bueno, de alguna manera se excusa en el tema de que nosotros somos de transición. Se entiende, pero al mismo tiempo no se puede dejar, digamos, la justicia de los derechos humanos con pausa, porque esas personas tenían familia, en fin, y muchas otras personas que resultaron heridas. Entonces, primera gran tarea que tiene ese gobierno, eventual gobierno, en relación a las, digamos, a lo que se espera de un gobierno de izquierda también, es resolver el tema de derechos humanos. Es algo que, lamentablemente, dudo que podría pasar en un eventual gobierno de la señora que coge su muerte. Bueno, te agradecemos, porque, digo, el tiempo es corto en televisión, pero nos interesa mucho poder volver a hacer otra entrevista, o por ahí comunicarnos ya para la semana que viene, cuando esté el resultado definitivo, porque sabemos que esto es minuto a minuto, como decíamos al principio, muy interesante, y es muy interesante también el proceso, digo, teniendo en cuenta todo lo que ha estado pasando, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, lo que también pasó en Bolivia con el retorno del MAS al gobierno, y que le da otra perspectiva a nuestro continente, ¿no? Y, bueno, es interesante poder también tener la posibilidad de escucharlas, escucharlos desde ahí mismo, desde el lugar de origen, y quienes puedan hablar sean vecinas, vecinos, en tu caso, periodistas también, pero que habitás el Perú. Sí, muchas gracias, más bien por la oportunidad para poder compartir un poco de lo que sucede aquí en el Perú, y cuando quieras, por favor, avísame para volver a compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!